Como colectivo nos enfrentamos o nos enfocamos, perdón, en desarrollar nuestro estilo de juego, darle oportunidad a todas las jugadoras para que tengan buenas conexiones en el terreno. Damien Calhoun de LA Daily News. Una pregunta para cualquiera de los dos. El año pasado con el final de la Copa del Mundo, ¿cuál ha sido la actitud general del grupo como preparación para este torneo? ¿Quieres responder eso? Estamos enfocadas en lo que está sucediendo ahora. Me parece que es la mejor forma de enfrentar un torneo. Estamos muy contentas por estar aquí juntas. Estamos aprovechando al máximo este momento. La vibración, la energía han sido excelentes. Estamos entrenando juntas hace un buen tiempo y estoy orgullosa de decir que estamos aprovechando eso perfectamente. Y estamos ansiosos para que nos vean jugar. Como Twyla ha dicho, la concentración es muy valiosa. Estamos aprovechando todos estos momentos. Y es muy bueno estar juntas, entrenar y participar en los Juegos juntas. Buenas tardes, técnicas. Naomi, Mauricio Duque. La misma pregunta para ambas. Quisiera preguntar si piensan que el equipo nacional estadounidense tiene la obligación de coronarse campeón en esta primera edición de la Copa Oro Femenina. Gracias. Creo que tenemos la obligación de jugar lo mejor que podamos. Estamos enfrentando grandes equipos del mundo. Las adversarias nos presentarán juegos difíciles. Todo juego será un desafío. Y claro que tenemos la expectativa de tener el mejor desempeño posible. Sí, participamos en todas las competencias con la idea de tener el mejor desempeño. Es muy importante pensar en un juego después del otro. Y es un momento muy valioso para estar juntos, juntas. Tenemos este periodo para desarrollarnos como equipo con la dirección de Twyla. Hola, Abrams. Twyla, ¿pudiera hablar un poco sobre qué significa jugar contra equipos fuera de CONCACAF como Argentina? Naomi, fuiste la mejor jugadora del equipo estadounidense el año pasado. ¿Qué planean hacer para seguir mejorando y continuar con este nivel de excelencia este año? Respetamos a todas nuestras adversarias, las de la CONCACAF y los equipos sudamericanos que están en este torneo. Son ocho equipos entre ambos grupos que participaron en la Copa del Mundo. Muchos de ellos estarán en los Juegos Olímpicos como nosotros. Y es bueno enfrentar diferentes tipos de adversarios, porque así desarrollamos nuestro juego. Podemos seguir probándonos y probar que los pasos que estamos dando ahora son los correctos. Por mi parte, sí, fue un honor que me dieran ese premio. Es importante seguir desarrollando mis relaciones con las jugadoras que me rodean y continuar mejorando mi desempeño. No creo que hubiera recibido el premio si las demás no me hubieran ayudado. Trabajamos como un equipo muy unido y vamos a seguir haciendo eso. Eso es sumamente importante. ¿Otra para Twyla? ¿Empiezas este torneo aquí en el sur de California? ¿Esto tiene un extra de importancia para ti en este 2024? Es un honor trabajar aquí en cualquier posición en el cargo que estoy ahora. Es para mí una excelente oportunidad de venir a casa. Yo soy de Los Ángeles. Uno de los técnicos que tuve nos visitó y yo me emocioné. Creo que es una ciudad excelente a la que le encanta el fútbol. Espero que los aficionados vengan, nos apoyen. Queremos darles un gran espectáculo, así que estoy muy orgullosa de estar acá. Naomi, las jugadoras de acá, como tú misma, están saliendo de la temporada, están en pretemporada, diría yo. ¿Esto puede afectarlas de alguna manera? ¿Cómo se están preparando para este año? Sí, muchas de nosotras estamos en pretemporada, nos hemos preparado para este torneo. Ese ha sido nuestro objetivo, así como el club. Ahora en la concentración, nos hemos preparado para la competencia. No hay mejor forma de empezar el año que jugando en esta Copa Oro, aprovechando estos minutos y entrenando juntas. Ahora pasamos a los medios que se encuentran conectados en línea. Jonathan, ¿puedes hacer tu pregunta en este momento? Gracias. Hola, Twyla y Naomi. Espero que me escuchen bien. Naomi, sé que has hablado de las expectativas para el equipo en el torneo. ¿Puedes hablar de las expectativas para Naomi? ¿Qué esperas de ella? Bueno, claro que nadie puede tener más altas expectativas que la propia Naomi. Ella es una godra muy profesional, una tremenda jugadora. Con un altísimo nivel de profesionalismo, intensidad, generosidad. Con el resto de las compañeras, esperamos eso de ella. Y seguiremos trabajando en los aspectos tácticos del equipo, aprovechando estos momentos. Ella siempre quiere ser la mejor versión de sí mismo, y eso incluye su liderazgo en el grupo. Veremos en Naomi, esta gran jugadora y una gran líder. Jones, ¿puedes hacer la pregunta? Muchas gracias. Dos preguntas para Naomi. Primeramente, felicidades por ser la mejor jugadora de Estados Unidos en 2023. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado después de la temporada? Sé que también eres una gran fanática de Serena Williams y la conociste en diciembre. ¿Hay algo que hayas aprendido con ella? ¿Puedes repetir la segunda? Sí, si hay algo que aprendiste sobre Twyla, además de ser una excelente técnica. ¿Te enteraste algo de ella? Sobre la primera, bueno, la post-temporada, viajé, la pasé muy bien con mi familia en Francia, cosa que no hacíamos así a muchos años. Así que fue excelente pasar ese tiempo con mi familia y después volver al entrenamiento con respecto a Twyla. Algo nuevo que haya aprendido de ella. No sé, ella tiene videos muy divertidos. Es lo que se me ocurre, videos muy divertidos, con memes divertidos. Seguiremos aprendiendo de Twyla todos los días. Orlando, Orlando, puedes hacer tu pregunta en este momento. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para Twyla y para Noemí. Una pregunta para cada una, para Twyla. ¿Qué tanta presión va a haber para ustedes por ser una de las mejores elecciones del mundo para esta primera Copa Oro femenil? Y para Noemí, ¿qué tan complicado va a ser este grupo que está contra México, Argentina y República Dominicana? Y el partido de mañana contra Dominicana, ¿cómo jugarle a este equipo caribeño? Una de las cosas que siempre decimos es que estar bajo presión es un privilegio, es algo consistente. Abrazamos esa presión. Estamos muy emocionadas cuando jugamos presionadas. Nos gusta y estamos listas para ese reto. Sí, con respecto a eso, tenemos a México, Argentina y República Dominicana en nuestro grupo. Claro que hay presión, pero eso es un privilegio. Como ha dicho Twyla, son excelentes equipos. El primer juego es contra las dominicanas. Vamos a salir al terreno y tratar de establecer nuestro ritmo. Vamos a mitigar los riesgos que ellas nos presenten. Vamos a enfocarnos, a concentrarnos en nuestro estilo de juego. Este grupo será muy bueno para nosotros, para tener esta experiencia. Y poder avanzar a través del campeonato. Kyle, ¿puedes hacer tu pregunta? Gracias, chicas. Muchas gracias por su tiempo. Técnica, una pregunta para cada uno. ¿Cuál es la línea de comunicación en ese torneo? ¿Cómo está participando en este proceso? Y para ti, Naomi, tú estás bien establecida en tu posición. Eso está claro. Pero algunas preguntas. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes navegar? Ya que no tienes mucho tiempo en el equipo nacional con tantas incertidumbres. ¿Cómo puedes enfrentar esas incertidumbres? Estamos trabajando juntas, aunque son dos trabajos separados. Ella está en el Chelsea, compite en esas competencias, mientras que yo estoy aquí lidiando con el día a día. Hablamos bastante, compartimos ideas y nos apoyamos mutuamente en las áreas en las que colaboramos. Espero que tengamos interacción con ella como equipo durante esta competencia y también mirando hacia futuro. Pero ha sido muy positivo y estamos lidiando con el día a día acá, disfrutándolo, aprovechando al máximo. Y estamos muy concentradas en lo que hacemos acá. Con respecto a la defensa, tenemos algunos principios y tácticas que siempre discutimos. Este año será igual. Es importante ser conscientes de lo que esperamos o de lo que nos espera. Claro que hay rotaciones. Ustedes pueden ver varias combinaciones. Lo importante es entender claramente qué puede contribuir cada una, independientemente de la adversaria. Van, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, Evan Davis de Equalize. Hola. Twyla. Has probado con un sistema de línea T3 contra China en diciembre. Eso en la defensa. Me pregunto si es algo que van a seguir desarrollando. Y más ampliamente, ¿cómo Emmer y tú hablan sobre las mejores tácticas para este grupo en particular? Siempre queremos competir con otros equipos que nos puedan dar más informaciones. Estamos contentas con las diferentes combinaciones que hemos implantado. Y esperemos que haya más para debatir, pero no con nosotros en este momento. Este grupo puede hacer varias tácticas, son bastante flexibles. Podemos hacer varias pruebas y podemos desarrollar diferentes soluciones para las distintas situaciones. Jeff, ¿puedes hacer tu pregunta? Gracias, Jeff Kassou, por el Equalizer. Gracias. Twyla, has mencionado la cadencia de este torneo y la de los Juegos Olímpicos. ¿Puedes hablar un poco de cómo lo has planeado? ¿Tienes un plan? ¿Cómo poder reaccionar ante estos vuelcos o las rotaciones que pretendes implantar? La selección personal es guiado por varias cosas. Por ejemplo, en las posiciones en que podemos competir para vencer, asesorarnos, como alguien dijo antes, algunas jugadoras que vienen del medio de la temporada, otras jugadoras que están en la pretemporada y alcanzar a su más alto nivel al final de la competencia. Tenemos el personal, las jugadoras y el grupo que nos apoyo todos, asesorándonos de que estamos haciendo las rotaciones que se adapten rápidamente. Es importante para los jugadores mostrar que pueden asimilar esa información y aplicarla una y otra vez, dependiendo de las adversarias. ¡Suscríbete al canal!